Este es el cartel que la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno presentó el pasado sábado en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Manos de Gonzalo del Pino y María José Cortés, voces de la Semana Santa morada y que es el cartel que ilustra el paso 2017. Para mí, haber presentado el cartel de Semana Santa de este año ha sido un grandísimo honor, un orgullo grandísimo y sobre todo, viendo el cartel que tenemos este año, que es espectacular, con más motivo todavía. Estoy muy agradecida. El acto continuó con la intervención de la Banda de Música de la Hermandad, que intervino como es tradicional con el concierto en honor a Antonio García Cantos. Estrella, mater dolorosa, Nuestra Señora de la Encarnación, Pasión Granatensis, Bendita Amargura y Nuestro Padre Jesús fueron las marchas que resonaron en el Salón de Actos de la Biblioteca. Gracias también de todo corazón y desde ese corazón morado y alaurino que he mencionado y que tenemos todos los presentes, al excelentísimo Ayuntamiento por su gentileza, así como por las facilidades dadas a nuestra Real Hermandad para el desarrollo de este acto. También a los muchos hermanos y hermanas de Jesús que con su esfuerzo y dedicación lo han hecho posible, así como a las diferentes comisiones responsables. La Hermandad continúa con sus actos cuaresmales este jueves con la recogida benéfica y el viernes, con la convocatoria de la presentación del cartel del Grupo Joven y la celebración del Cabildo.